El ministro de Hacienda y de Crédito Público, Iván Acosta, presentó ante la Asamblea Nacional la iniciativa de ley del Presupuesto General de la República 2021, que es de más de 80.671 millones de Córdobas, y afirma que no se puede hacer un presupuesto fuera de la realidad. De orden público-seguridad estamos hablando de mantener las condiciones necesarias para seguir siendo el país más seguro de Centroamérica. El gasto social ha incrementado de 57.1 hacia 57.1 de lo que era 55.5 en 2020. Pero es relevante, por algún lugar en esta exposición, que lo tienen en sus manos, recordar que el gasto social en 2006, que seguramente fue su mejor año, era 48%. Es decir, ha mejorado el gasto social en 8 puntos del presupuesto. Y este presupuesto en salud lleva 896 millones de Córdobas adicionales para la salud pública. En educación, una infraestructura escolar de 886.7 millones, para seguir mejorando los espacios escolares. El 7 de noviembre habrá elecciones y está financiado. La cantidad de 1.108 millones para la gran fiesta cívica. Por su parte, la diputada Azucena Castillo afirma que es un presupuesto limitado y sin crecimiento. Es un presupuesto limitado, limitado igual que el año pasado, que tenía un crecimiento de 7.000 millones este año, por el lado de los ingresos este año, no tuvo mínimo los aumentos que tiene en ingresos. O sea que es un presupuesto como el del año pasado representa y hace tres años ya, viene representando el 18% del PIB consecutivamente. Eso muestra que todas las políticas económicas que se hicieron, como ha sido la reforma fiscal que se dio de la ley de concertación, no tuvo el éxito que ha tenido, porque la economía está parada. Tenemos el comercio, el turismo, la construcción detenida. Entonces, la explicación del ministro ha sido muy amplia. Están haciendo, yo creo que el ministro de Hacienda, lamentablemente está sancionado, hace sus mejores esfuerzos, un excelente ministro en lo que cabe aquí, pero el presupuesto es un presupuesto limitado, que no va para más. Noticias 12, Darlene Tellez.